Con exactitud, somos los abogados patrocinantes del señor Ortega, que es el hijo de Carina Chazarreta, quien se constituyó en esta semana en carácter de querellante en la causa y actor civil. Eso es por un lado. Por otro lado, para colaborar con la autopsia psicológica, es una medida probatoria importantísima que dispuso el fiscal Festina, de la Fiscalía Nº 9, con exactitud, me parece a mí, que hemos empezado a trabajar con la familia para recolectar cualquier tipo de documentación que diera con algún tipo de padecimiento psicológico anterior al fallecimiento de Carina. Entonces, encontramos cartas manuscritas de ellas, tres en hoja oficio, que habría ella elaborado para dirigir a su padre biológico, porque no lo conocía. Dando cuenta, sí, de un padecimiento o un dolor mental o angustioso preexistente a su muerte. Eso es por un lado. Después encontramos también pagaré sin protesto en blanco, firmado por dos personas que, bueno, la Fiscalía nos pidió que mantengamos en reserva los nombres. Es una situación que también da lugar a una hipótesis que tiene que ver con deudas dinerarias y que habría que investigarse bien, profundamente, qué es lo que pasó con eso. Por otro lado, también quiero destacar que la autopsia psicológica es un medio probatorio de entre tantos que tiene la Fiscalía, o la criminología en este caso, para determinar qué es, cómo era la señora Karina Chazarreta y cuál podría haber sido su causal de muerte. En ese caso, si podría haberse autoinfligido alguna lesión, que se diera muerte, que estaría en caso de suicidio, que sería el único aspecto que no involucraría un crimen directo. Pero sí, por ejemplo, el caso de instigación a suicidio, que sí es un crimen y también, por supuesto, homicidio, o en su caso, agravado por femicidio. Doctor, ¿esto ya ha sido entregado al fiscal? ¿Va a ser entregado en los próximos días? No, ya fue entregado al fiscal en el día de ayer. Mi colega Sebastián Ibañez, junto con nuestro patrocinado, se aproximaron a la Fiscalía. Tuvimos antes de ayer una entrevista directa con el fiscal. El fiscal dijo que se había dirigido a la ciudad de Córdoba en el día de ayer a los fines de elaborar concienzudamente la otra prueba, que es de un carácter riguroso, específicamente científico, que es de antropología forense. Así que se está poniendo muchísimo énfasis, eso es lo que estamos viendo, en la dilucidación del caso de la muerte de Carino Chazarreta. Doctor, los cambios de área, puede ser más allá de la cuestión legal, en lo que tiene que ver, por decirlo de alguna manera, con lo psicológico. Estas cartas, ¿qué pueden determinar de lo que ella venía viviendo o de lo que ella pensaba? La autopsia psicológica consta de un grupo interdisciplinario. Se la denomina autopsia psicológica, pero trabajan también asistentes sociales, antropólogos, abogados, médicos forenses. Un grupo interdisciplinario para la elaboración también podría ser citado algún contador para ver si es que existían, por ejemplo, dentro de la vida de Carina Chazarreta, algún tipo de deuda impagable, registrada, por ejemplo, en algún tipo de banco. Si es que existía alguna deuda con otras personas, registrada, por ejemplo, en pagarés sin protesto. Encontramos dos firmados en blanco, o sea que es importante esto también. Con esto se trata de reconstruir la vida de Carina Chazarreta para determinar si existía, por ejemplo, algún tipo de odio o amor hacia alguna persona, si estaba involucrada con alguna persona que podría haberle causado algún daño, o si ella estaba temerosa, cuáles eran sus hábitos alimenticios, cuál era su círculo social, por dónde discurría su vida, qué carácter de vida tenía, su tipo de personalidad. Porque fíjese que una persona no conoce a otra persona en su totalidad. Por ejemplo, usted es conocido por un amigo, pero conoce una parte de su vida. La parte que su esposa, por ejemplo, puede conocer de usted, desconoce su amigo y a la inversa. Y, por ejemplo, su madre puede conocer cosas muy específicas de su infancia que otra persona no, ¿entiendes? Entonces, de esta forma hay que armar, como un rompecabezas, todas las circunstancias vitales de Carina.